... ...voy a explicar básicamente los tres puntos más importantes... ...del por qué estamos aquí hoy y qué es lo que estamos reivindicando... ...primeramente serían los tiempos de espera que estamos en terminales... ...sin depósitos dentro del recinto portuario... ...que es el trabajo que realizamos para poder cargar un contenedor... ...en muchas ocasiones estamos dos, tres, cuatro, cinco y hasta seis horas de espera... ...con lo cual eso resta capacidad jornada laboral para ejercer transporte... ...el segundo punto reivindicativo volviendo a esta materia... ...esos contenedores que cargamos nosotros encima de nuestros remolques... ...que sirve para ir a nuestros clientes y cargar mercancía interiormente... ...vienen todos en muy malas condiciones... ...vienen con abolladuras, con éxitos, con óxidos, con humedad... ...con olores y esos contenedores los dueños de esa mercancía... ...son los consignatarios, las navieras... ...nos hacen responsables a los transportistas... ...con la... ...bueno, lo que nos pasa a los transportistas cuando llegamos al cliente... ...y el cargador rechaza ese contenedor... ...porque están malas condiciones para poder meter la carga dentro... ...tenemos que devolvernos hacia el puerto con ese contenedor... ...y ese viaje de transporte, ese sentido de transporte, ese viaje... ...que hemos realizado, no lo podemos repercutir al cliente... ...no nos lo quieren pagar... ...y esos costes lógicamente... ...los tenemos que repercutir nosotros... ...y todos son pérdidas económicas... ...y tercer punto, y sobre todo muy importante... ...por la que estamos aquí movilizando y reivindicando... ...es por la situación de precariedad que estamos sufriendo... ...nosotros, bueno, desde la asociación Sintraport... ...que somos los convocantes de esta movilización... ...queremos dejar claro una cosa... ...esto no va de asociaciones... ...nosotros no queremos implantar ningún tipo de tarifa de puerto... ...ni unificada, ni nada que vaya en contra de ley de competencia... ...sino todo lo contrario... ...pensamos que el transportista debemos ser competitivo... ...debe haber una diversificación de precios... ...como en todos los mercados... ...para que el consumidor tenga alternativas... ...pero lo que sí pensamos es que no podemos seguir trabajando... ...las condiciones que estamos trabajando... ...estamos trabajando con importes de precios del 2002-2003... ...cuando estamos en el 2019... ...no podemos repercutir mínimamente un IPC... ...que es el nivel de vida que nos influye... ...todos los ciudadanos... ...no podemos repercutir un canon de combustible... ...que es el coste mayor del transporte... ...que nos ocasiona a nosotros muchas pérdidas... ...para nuestra sostenibilidad, para nuestra supervivencia... ...y por supuesto no podemos mejorar... ...esas condiciones laborales... ...esos contratos, esa contratación contractual... ...que tenemos en la relación legal, vertical... ...entre proveedor y cliente... ...no podemos llegar a acuerdos... ...no podemos llegar a acuerdos... ...porque estamos ante un mercado coaccionado... ...donde no nos deja mejorar... ...por tanto, la realidad es esta la que vivimos... ...bueno, estamos aquí a ver si podemos... ...solucionar los problemas internos... ...que tenemos en el sector del transporte de contenedores... ...que estamos pasando mucha necesidad ya... ...y tenemos graves problemas para cobrar... ...y para continuar para adelante.